Esta mañana me levanté con ganas de jugar Call of Duty como siempre Me puse a jugar un rato y había un argentino Que no había bloqueado su micro Y yo me puse a pensar ¿Qué pasaría si los youtubers de todo el mundo o la gente que juega Call of Duty Jugara hablando como creemos que hablan o haciendo cosas del país? ¿Ustedes entienden? Y no sé, me puse a pensar ¿Cómo sería cada jugador de cada país haciendo lo suyo en un videojuego? Y creo que algo así sería la respuesta ¿Qué tranza, valedor? Rífesela, cero miedo, valedor ¿Qué me lanza, valedor? ¿Qué tranza, eh? Yo le dije que si no se estaba en paz le aterrizaba unos vergasos Che, para jugar como argentino hay que escoger argentinos Che Pero dale, boludo Vení, ¿cuánta granada tenés? Tomá, boludo Che, ¿cómo que asistencia, boludo? No seas egoísta Eh, que bueno comprender que ser argentino no es fácil Ser Dios y perfecto al mismo tiempo ¡Allahu akbar! ¡Allahu akbar! ¡Allahu akbar! Evidentemente podría ser algo así Sí Aparente la casa ¿Qué?